Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video me gustaría mostrarles una tiny house de tan solo 4.8 metros cuadrados. Les cuento que estoy en una expo sobre desarrollo sostenible y bueno, van a dar pláticas sobre cero desperdicio, van a hacer talleres sobre cómo crear nuestros propios productos naturales sin empaque y sin químicos y bueno, la verdad es que estoy súper emocionado porque me la voy a pasar aquí todo el día y me di cuenta que tenían esta tiny house y quise venir a grabarla para ustedes porque creo que está espectacular. Antes de entrar, nada más les quiero mostrar la parte de afuera. Obviamente, bueno, esta tiny house está aquí nada más para que las personas la vean, pero si se dan cuenta tiene estos escalones, que esos escalones pues se pueden quitar y se puede poner una tarima de madera para hacer la casa un poco más grande. Muy parecida a la casa de Jacob y Jessica, que tienen ese espacio para poderse sentar a comer y demás, se puede hacer lo mismo con esta casa. También, bueno, tiene paneles solares, lo cual la hace amigable con el medio ambiente porque no se necesitan quemar combustibles fósiles para generar electricidad y así no se contamina. Tiene un calentador eléctrico de agua, o sea que tiene agua caliente, y este es el aire acondicionado y también tiene canaletas que colectan el agua de lluvia, nada más es cuestión de ponerle un tanque acá para colectar esa agua y así aprovecharla al máximo. Esta casa, bueno, no necesita conectarse a nada, se puede mover de un lugar a otro, igual que otras tiny houses, también tiene ruedas que se las voy a mostrar, que están por acá. Aquí están las ruedas y eso pues nos da libertad para podernos mover a cualquier lado que queramos. Pero bueno, vamos a conocerla, que creo que les va a encantar porque honestamente creo que es una de las tiny houses más bonitas que he visto, porque está súper bien decorada, está nueva obviamente, y no sé, me encantaron los colores y el diseño, creo que está muy, muy, muy bien pensada. Bueno, esta es la entrada, creo que aquí hubiera estado bien que hubieran puesto una mesa con una silla, creo que eso le falta, pero bueno, el espacio está ahí, se puede hacer. Y ahora, bueno, el baño está acá, pero bueno, antes de entrar, perdón, déjenme enseñarles rápido el aire acondicionado, que bueno, esto pues es un aire acondicionado muy pequeño, pero la casa es tan pequeña que no se necesita tenerlo prendido todo el tiempo. Una casa pequeña o vivir en un lugar más chico nos ayuda a ahorrar también, porque no tenemos que tener tantas luces prendidas o gastar tanta agua o utilizar tanta pintura para poder arreglarla y demás. Entonces, entre más pequeño sea el espacio, pues menos costos también a largo plazo tenemos. Esta es la puerta del baño, que es una puerta corrediza. Todo es de súper buena calidad. Vean las puertas de la regadera, son de vidrio. Y vean, está súper bien, muy elegante. También tiene un extractor de vapor para que no se quede la humedad del baño aquí. Este es el lavabo. Tiene espacio aquí para guardar lo que sea que necesites guardar. Jabones o no sé, lo que sea que utilices para bañarte. Tiene un espacio para colgar las toallas. Una ventana bastante grande que deja entrar mucha luz. Y también tiene un baño seco. Este baño ya se los he mostrado en otras tiny houses, nada más que este no está conectado y no tiene nada. Pero funciona sin agua y composta todo el desperdicio. Esta es la cocina. Me parece bastante grande y me encanta que tiene todo este espacio arriba para tener platos o lo que sea que necesites guardar. Esas plantas no son de verdad, pero creo que se ven muy bien. Y vean todo el espacio que hay para cocinar. Fíjense que esta compañía hace casas de varios tamaños. De hecho, tienen una casa creo que de 8 metros cuadrados que me encantaría filmarla o grabarla para ustedes. Y aquí tienen los precios. Para que se den una idea sobre cuánto cuesta esta tiny house, les voy a mostrar esto. Y el precio está en $73,990 dólares australianos. Que eso es el equivalente más o menos a $50,000 dólares americanos. Sé que es mucho dinero, pero ya hemos dicho que las casas en Australia son extremadamente caras. Un departamento pequeño en la ciudad más o menos cuesta $1,000,000 dólares. Entonces, comprar una casa de este tamaño solamente por $70,000, pues aún así resulta bastante atractivo para las personas que vivimos aquí. Sé que, bueno, es mucho dinero en otros países, pero también mi objetivo es que puedan ver estas casas y que se den una idea de cómo poder diseñarlas, en dado caso de que quieran construir alguna de ustedes. Y que se den cuenta que seguramente hacer algo así en el país en donde estén es posible más bien, pero con mucho menos dinero de lo que se paga acá. Entonces, no se desanimen. Sé que si ven ese precio, sí se van a ir de espaldas, pero seguramente pueden construir algo así en donde estén sin gastar tanto. Esta es la recámara. Me encanta que tiene muchas ventanas porque, bueno, entra muchísima luz. La decoración también. Creo que los colores que escogieron con el marco negro de las ventanas se ve súper elegante. Y si tienen esta casa en un jardín o en un bosque, imagínense la vista. Despertar y ver todos esos árboles creo que no tiene precio. Este es el techo, que es blanco. Que eso también me gusta porque le da una sensación de más espacio. Y algo que me encantó en particular de esta tiny house es este espacio de abajo de la cama. Les he mostrado otras tiny houses que no utilizan ese espacio y siempre habíamos dicho que era un desperdicio. Y vean esta. Tiene puertas aquí. Pero si se fijan, se pueden guardar cosas hasta abajo de la cama. No sé si tengan maletas o algo en específico que esté muy grande y que quieran guardar, pues pueden hacerlo aquí abajo. Esa es una excelente idea. Y también me gustó mucho que se puede utilizar este espacio de aquí para sentarse. Entonces, no sé, si necesitas vestirte en la mañana, te puedes sentar aquí. O si te quieres sentar a leer en contra de la pared, puedes hacerlo así. Y aquí estás leyendo. Y nada más necesita uno o dos cojines y ya. Pero me parece súper cómoda y súper bonita. Y este es el piso, que también, digo, es de madera. Muy sencillo, pero va súper bien con la decoración. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta tiny house. Cuéntenme también qué le agregarían, qué le quitarían. Y más importante, si les gustaría vivir en un espacio así o si podrían vivir en un espacio así. ¿Vale? Bueno, yo me despido. Si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbanme en los comentarios. Y bueno, acá les dejo más videos sobre minimalismo y tiny houses también, por si quieren ver más tours. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Gracias por estar. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!